Lo que ha pasado en España, lo ha explicado bien el ministro del Interior. Marlaska ha dicho, y en sede parlamentaria, en respuesta a la diputada Vázquez, esta diputada que ha trabajado menos que Irene Montero, que ya es decir, y esta diputada, pues acusando ahí al ministro Marlaska, no ha conseguido nada, porque el ministro Marlaska ha dicho, Delsi, la vicepresidenta, no pisó suelo Schengen. Y resulta que la gente se ría. Hombre, yo creo más a Marlaska que a la diputada Vázquez, creo más a Marlaska que a muchos medios de comunicación, lo creo, porque igual que se ha ido a la Fiscalía, el Partido Popular y Vox, para llevar al señor Ávalos, pues hombre, echó en falta que no haga lo mismo con el ministro Marlaska, porque teóricamente igual a uno que al otro. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque el ministro Marlaska no está mintiendo. Por lo tanto, finalmente, la señora Delsi Rodríguez no pisó suelo Schengen. Esta es la realidad.